Sucedió cerca del Cebetis 37 y también frente a instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, justo donde hace tres años criminales ingresaron para matar a un guardia de seguridad. Ante los constantes episodios violentos, el más reciente, el de ayer, los edificios del Seguro Social de esta zona son resguardados por elementos federales y fueron rodeados con rejas. Un sicario entró para asesinar al guardia de seguridad del hospital. Hoy se dieron a conocer también los videos de lo que sucedió en el lugar. Así fue asesinado dentro del complejo del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, el guardia de seguridad Roberto N. Un sicario entró, recorrió los pasillos y tras dispararle huyó como si nada. Tres años después de casos como este, de balaceras en la zona y los altos índices de homicidios, el gobierno federal asumió la seguridad con integrantes de servicio de protección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde este miércoles. Y en menos de una semana, enrejaron todo el perímetro de unidad médica familiar, el Hospital General Regional Nº 1, el Hospital de Especialidades y la guardería para evitar irrupciones. Pero solo dejaron dos accesos. ¿A dónde va, señor? Pues vamos con el doctor Rivera, pero andamos batallando todas las puertas cerradas. Gente mayor que apenas puede caminar, adultos cargando tanques de gas. Y aunque agradecen las medidas de seguridad, además de los pacientes afectados que deben caminar más, denuncian que la medida afecta las rutas de evacuación en caso de emergencia. Acaban de convertir al Seguro Social en una bomba de tiempo. En caso de un incendio o una eventualidad en que la gente tenga que salir huyendo, las vías de entrada y de salida están bloqueadas. Con información de Rosalilia Torres, Azucena a las 10. Me parece muy bien esta medida porque ya ves ayer que se hizo la balacera. Hasta un guardia mataron, mucha inseguridad en esa zona.